Es un transporte de Villa María que transportaba lácteos, quesos y fiambres, el cual traía un problema en la refrigeración, en el motor de refrigeración del camión, lo cual ha venido perdiendo grado de temperatura y cuando llega acá, al hacer el control dermatológico, los alimentos de esos no estaban en condiciones de que pasen en control, no están en condiciones de ser consumidos porque han perdido la cadena de frío, tanto son los lácteos porque transportan cremas, manteca, postres, yogures, y desde el punto de vista después fiambres de todo tipo y quesos también de todo tipo, entonces al no cumplir con el tema de temperatura y demás, se lleva el decomiso porque ya perdió muchos grados y es un riesgo potencial muy alto de contaminación si se consume. Sí, aún sabiendo también las altas temperaturas que estábamos pasando, que eso también influye un poco más en lo que es el control, me imagino, ¿no? Sí, 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 cuando digamos las altas temperaturas hace que por ahí se pierda el frío cuando hay problemas en la refrigeración un poco más rápido, pero bueno, son controles que se hacen habitualmente, un poco llama la atención por la gran cantidad que hubo que decomisar, pero bueno, desde acá, desde el espacio de dermatología se brega por el tema de la salud pública de Marcos Juárez, con todo control de alimentos que ingresa la ciudad pasa por acá y la forma de trabajar que se ha llevado siempre, y bueno, esto no es otra cosa que lo que se hace, decomisar estos alimentos que no están aptos para el consumo y nada más. ¿Se sabe aproximadamente cuánta cantidad estaba en mal estado? Estamos con el conteo final, después se hace todo, digamos un reconto de todo lo que se ha decomisado, y bueno, podemos informar, pero es mucho. Bien, cambiamos de tema. En este caso, debido a la gran cantidad de mensajes que llegan al canal y a las preguntas y a los reclamos y consultas sobre la fumigación de los mosquitos, nos gustaría que nos informen si ya tienen previsto una nueva fumigación debido a las intensas lluvias que caen en la ciudad de Marcos Juárez y esto provoca mayor cantidad de mosquitos, ¿no? Sí, desde el punto de vista de recursos, lo que utilizamos y todo el personal está listo, el tema del tiempo por ahí no nos acompaña y es algo que tenemos que aprovecharlo cuando se aplique, hay que hacerlo bien. Digamos, necesitamos un par de días que no llueva, que el piso esté seco o con muy poca humedad, si bien el producto actúa polvo volte, o sea directamente los mosquitos que andan dando vuelta tienen un poder residual corto, pero es lo que tenemos que aprovechar porque, digamos, para que sea bien efectivo o más efectivo. Así que, seguramente mañana estaremos empezando y entre viernes y sábado completaremos la ciudad con la primera, digamos, pasada de fumigación para los mosquitos. Bien, también sabemos que, como usted dijo, la temperatura, no solamente la temperatura, sino también el clima no acompaña, pero se puede establecer entonces que mañana sí o sí se comienza con la fumigación. Sí, 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 no llueve, creo que el pronóstico extendido da que no, empezaremos con la fumigación, sí, porque, digamos, ha llovido, por ahí ayer no llovió tanto, pero bueno, llueve, sale el sol, aumenta las malezas, los yuyos, los espejos de agua, la proliferación de mosquitos y demás, y sí, realmente están molestos. ¡Gracias!